Música Directamente en dos, pero es en usología Fundamentalmente pues sabemos que es el combustible con el cual nos mueve Entonces es como si el corazón, pues es la misma función del corazón en un humano o en cualquier ser viviente Que pues de ahí depende el bombeo de todas las arterias, el transporte, producción, distribución y consumo de los productos Tanto básicos como de otro tipo Finalmente pues nos afecta quién o quiénes no consumimos combustibles, gasolinas, diéseles Francamente no hay nadie, ya incluso el trabajador, el ama de casa más humilde Pues trae su medio de transporte muy moresto, verdad, un carrito modelos 80, 90 Y pues ahí sí nos incide, sí nos perjudica el aumento de las gasolinas Ahora, ir más allá de explicar un servidor por qué aumentó, cómo estuvo el ESC Y se venía retrasando o no este aumento Pues entraríamos en temas realmente difíciles Porque pues no tenemos la información completa Tendríamos que tener una información muy actuarial, verdad De una contabilidad actuarial donde se consideran todos los actores y los factores Más sin embargo, vámonos a sintetizar que sí nos afecta Ahora, la forma de apoyar nosotros a la ciudadanía es ir juntos a donde se toman las decisiones más importantes en este país Que es el Congreso de la Nación, verdad Yo como alcalde, yo los he invitado a la ciudadanía a que nos unamos para ir primero al Congreso del Estado de Chihuahua A ver a los diputados en qué postura están Y que nos digan sus alcances, hasta dónde pueden llegar No para apoyar una causa injusta Sino que queremos que haya una fórmula de solución Que nos estabilice Que está no sólo inquieto, sino este ya es un problema social Y de ahí que nos acompañen nuestros diputados Al máximo centro de decisiones Que es el Congreso de la Nación Tanto la Cámara de Diputados como la Cámara Alta, la de Senadores Y que nos den una respuesta ¿Qué están haciendo en primer lugar? ¿Qué están haciendo y por qué está sucediendo esto? Porque nosotros somos los que movemos la economía Desde el malmo de esto Trabajador Llámese independiente Llámese que esté afiliado a alguna Asociación o fuente laboral Pues tenemos que responderle a la A la ciudadanía Y tenerla informada Cosa que Pues todos tenemos derecho a la información Y tenemos derecho A la Lógicamente A la protesta ¿Verdad? ¿Hay alguna fecha ya Tentativa para esta Convocatoria Y esta asistencia Primero Al Congreso del Estado? Pues mire Tenemos una Precisamente una petición Aquí les voy a leer Lo que es un resumen El día 26 de enero De 2017 Se recibió un segundo escrito De los manifestantes En esta oficina De la Secretaría Municipal O en esta En este Mismo que se agendó En la sesión ordinaria de Cabildo Celebrada Ese día Y en el que se tomó el acuerdo De atenderlo Solicitando por escrito Al gobierno Del Estado Lo planteado En el mismo En el escrito Que nos Enviaron a estos manifestantes El 26 de enero Se remitió el acuerdo A la Secretaría General De Gobierno Ya lo tienen allá Ya está Recibido Y estamos esperando Que nos Contesten Nos confirmen No nos han contestado Aquí está el señor Secretario Entonces Esperamos la contestación Y a su vez Si es positiva A nuestros A nuestros representados Por así decirlo Que nos confirmen La fecha En que pueden recibir A no sé si A este Contingente De personas Inconformes O A sus Representantes Que se yo Pero ya dependerá De ellos En el gobierno Del Estado Que es La fecha En la que Nos puedan recibir Señor Si Perdón Hablaba usted ahorita De una postura Su opinión acerca De la manera En que se ha desalojado Las casetas De Sausillo Camargo En el día de ayer Hace la fuerza pública Pues mire Más que una opinión Pues yo no más Puedo relatar Los hechos De que Podríamos tomar Una postura Podríamos tomar otra Más Sin embargo Creo yo que Pues ha faltado Un poquito de diálogo Lógicamente Que pues sí No nos podemos negar Que ha habido Desalojos Efectivamente Más Sin embargo Pues pienso yo Que los ha habido Porque No se han establecido Los canales Adecuados De comunicación Con las autoridades Del Estado No sé Si esa situación Lo vean otros Como criticable ¿Verdad? Pero es Nada más Una Pequeña Descripción Sobre todo El uso De la violencia ¿Qué tanto Ha sido la violencia? Yo me pregunto Pues en este Hay una señal Ahorita Hospitalizada Hay gente Remitida Que no se Sabe a ciencia Cierta Que el estado físico Porque pues todavía Continúan Detenidos Pero de que Si se llevara Una persona En una ambulancia Tenemos entendido Que si se la llevaron Golpear Bueno Hay Dos versiones Al respecto Una que salió Una persona Por ahí A paso acelerado Se cayó Y le sucedió Alguna Cuestión Que ella traía En su organismo ¿Verdad? No sé Se desmayó Algo de Y otra De que realmente Fue golpeada Yo no puedo asegurar Una de las dos cosas Ninguna de las dos cosas Perdón Más Pues cuando Desalojan A alguien Por Contra la voluntad De uno Pues a veces Son jalones Son empujones ¿Verdad? Creo yo Que en la mayoría De las cosas Pues así Se Se manifiesta ¿Verdad? Entonces Es difícil Llegar a todas Las aristas Del problema ¿Verdad? ¿Ha tenido algún Contacto Con el gobernador? Estamos Precisamente Solicitándole Con este Escrito Que recibimos De los De los Peticionarios No ha tenido Respuesta No hemos tenido Respuesta Desde el día 26 Póngale 27 Se los hicimos Llegar ¿Verdad? Estos han Transcurrido Tres Cuatro Días Y Esperamos Con paciencia Este Tener una Una respuesta Del gobernador O cuando menos Del Secretario General ¿No ha tenido Ninguna Comunicación Con él? ¿Vía personal? ¿Vía telefónica? No Pues nos contestan Otras personas Por ahí Que le van a Comunicar La petición Pero No perdemos Las esperanzas De que el gobernador Nos Nos Concerte Una cita Para ver El asunto De Digo En la forma En una forma Inteligente En una Forma De diálogo Y en una forma De llegar a acuerdos ¿Verdad? Es lo que están Pregonando La gente Que se en Caseta Que se le atienda Por parte del gobernador Sería Una buena Medida Si Pues por nosotros No queda Hemos estado Haciendo los enlaces Y claro Ha sido con personal De él Que nos ha Nos ha hecho Llegar Le ha hecho Llegar Nuestra petición La petición No solo nuestra Sino de los Inconformes Y que esperamos Que pronto Pues de una Respuesta ¿Verdad? O establezcamos Un puente De acuerdos Una línea De diálogo Para resolver Un problema Que es común No es un problema Exclusivo Del gobierno De Chihuahua No es un problema Exclusivo De la alcaldía De Saucillo No es un problema Pues a nivel Nacional Entonces sabemos Que nos impacta A todos Y que Pues posiblemente No sea Las No tenga Una solución Rápida O Una solución Adecuada ¿Verdad? Pero estamos Esperando Este Que no sea No sea Nada más El gobernador ¿Verdad? Que el gobernador Sirva a su vez De puente Porque no está En sus manos De él Yo aquí lo firmo Ni está en manos Mías Ya anteriores Pero ya no hay Porque ya están En la chatarra ¿Verdad? Y En fin A todos Nos afecta Y sinceramente Pues deseo Que esto Llegue a un buen Fin Por lo que A mi respecta Estoy en la mejor Disposición De Ser Parte De una Solución ¿Cuál? Habrá varios Caminos Habrá Varios propuestas Pero estamos Trabajando en ello Con la comunidad Aquí ya les Digo Una especie De resumen De que si hemos Si hemos Recibido En Cabildo A los manifestantes Y hemos Hecho Hemos transmitido A las Instancias De más arriba La inquietud Que ellos Nos han manifestado Aquí mismo En sesión Plenaria De Cabildo ¿Sí?